¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Hoy os voy a hablar de un animal muy, muy, muy antiguo. Se podría decir que es un fósil andante. Es el armadillo. El armadillo es un animal con unos antepasados procedentes del Paleoceno Superior. Antes de empezar a hablar del armadillo, no olvides suscribirte y recuerda que, si te gustaría que hablase de algún otro animal, no dudes en dejarme un comentario. Cuando digo que el armadillo es un fósil andante, lo hago porque, como os he dicho antes, se encontró en Argentina un antepasado suyo que data del Paleoceno Superior. Este animal tiene una extensión geográfica muy amplia. Se le encuentra por todo el continente americano, desde Argentina hasta Estados Unidos. El de Estados Unidos fue introducido por colonizadores en el siglo XIX, y fue desde ahí cuando se expandieron por 15 estados norteamericanos, incluyendo Florida, Colorado y Kansas. Suele vivir por sábanas, pampas, bosques, praderas e incluso en el desierto. El nombre científico del armadillo es el dasipódigo, y pertenece a la orden de cingulata. Según el país, se le conoce por diferentes nombres además de armadillo, como puede ser el kirikincho, kusuko y mulita, entre otros muchos. Es un mamífero terrestre y pertenece a los sedentados, donde se incluyen otros animales igual de curiosos, como los perezosos o los osos hormigueros. Este animal tiene una característica muy significativa, por la cual se le reconoce enseguida. Su caparazón. Es un animal que no tiene pelo, y su cuerpo va cubierto por un caparazón menos su base, que sí que tiene una pequeña capa de vello. Actualmente existen 20 diferentes especies en el mundo. Los antepasados de este animal pertenecían a los gripodónticos, y estos eran criaturas ancestrales que aparecieron hace 70 millones de años. Estos tenían una longitud de 4 metros y un peso de 2.000 kilos. Aún así, el aspecto era casi igual al del armadillo actual. Según la especie de la que hablamos, el tamaño varía. El más pequeño es el pichi, que mide unos 27 centímetros de longitud, y el más grande es el armadillo gigante, que llega a pesar más de 60 kilos. Aunque la longitud media es de 1,6 metros, y el peso es unos 28 kilos. A primera vista no parece que sea un mamífero, y es que el armadillo parece que esté formado a todos por otros animales. Tiene la cola de un reptil, las orejas de mula, y en lugar de pelo tiene un caparazón. Su caparazón lo utiliza como armadura. Este caparazón está formado por placas óseas, cubiertas por escudos córneos que le sirven como protección. Cuando el armadillo no puede correr a esconderse a su madriguera y se siente amenazado, se enrolla como una bola cubriéndose con su caparazón. Cuando se asustan, son capaces de saltar en el aire a una altura de casi un metro. El caparazón del armadillo se divide en dos grandes escudos que se unen en la parte central del dorso mediante nueve bandas flexibles. Al enrollarse, encoge sus patas y se comprime totalmente para proteger todas las partes blandas del cuerpo, que son el abdomen y la cara. Como curiosidad, decir que el armadillo gigante es una de las especies que no puede enrollarse para defenderse. Para escapar, cabe una ruta o se va corriendo. Puede cruzar terrenos espinosos ya que su armadura lo protege. El caparazón no es lo único curioso que tiene. Este mamífero es el que más dientes llega a tener, hasta un total de 100, aunque evidentemente los va perdiendo con la edad. Como podéis ver, tiene una garra muy larga y afilada en el tercer dedo de cada uno de los pies delanteros. Llegan a medir hasta 20 centímetros y le sirven para cavar o abrir montículos de termitas y nidos de hormigas. Como os he comentado antes, tiene relación con el oso hormiguero y es que el armadillo también tiene una larga y pegajosa lengua para cazar. El armadillo tiene un hábito nocturno. Descansa durante todo el día, tanto que, en ocasiones, puede pasar más de 24 horas dentro de su madriguera sin salir al exterior. Además, es un dormilón. Llega a estar hasta 16 horas durmiendo. Aunque es un animal nocturno, el armadillo tiene una pésima visión en la oscuridad. Es un animal solitario, aunque alguna vez se le ha visto en pequeños grupos de un máximo de 5 armadillos. Además de ser un gran excavador para poder buscar alimento y hacer madrigueras, también es un excelente nadador, ya que puede flotar en el agua gracias a que atrapa aire en sus intestinos y, encima, aguanta la respiración durante 6 minutos. Se le considera omnívoro, ya que es un animal que come de todo, pero principalmente se alimenta de insectos. Aún así, llega a comer hierba y algún que otro vertebrado más pequeño que él. Cada cámara de armadillos siempre da luz a unas 4 crías idénticas. Las crías siempre son 4 machos o 4 hembras, pero nunca mezclados. La cría no tiene una armadura fuerte, al contrario, tiene una piel suave que se le endurecerá con el tiempo. A las pocas horas de nacer, ya puede comenzar a caminar y a seguir a la madre, y no alcanzará la madurez sexual hasta el año. La gestación de la hembra dura alrededor de 120 días. El estado de conservación de este animal es vulnerable y cada vez va en disminución. Antiguamente servían como comida para las personas hasta que se les declaró protegidos, y otros mueren al cruzar carreteras. Aún así, es un animal que también tiene depredadores naturales como son el jaguar y el puma. Aunque tampoco soporta las bajas temperaturas y algunos pueden llegar a morir. Su esperanza de vida en libertad es de 12 a 15 años. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un like, y si te gustaría que hablase de algún animal en particular, solo tienes que decírmelo. Muchas gracias y un abrazo.